Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Official este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Quinto piso Quinto piso Muy buenas tardes Bienvenidos a Realidad 2018 Aquí en Ecomedios AM 1220 Día jueves Hoy tenemos deporte Y también tenemos toda la información local, nacional, internacional De lo que gusten De lo que ustedes quieran tenemos Estamos con el querido Kike Kepa Estamos como en botica El día que conmemoramos los 88 años del golpe de la revolución del 30 El primer golpe militar que derogó un gobierno electo por el pueblo Caía Yrigoyen Y lo llevaban a la isla de Martín García Mirá, el señor Uriburo Exactamente Era la misma isla Después lo llevaron a Frondizi Y a Perón Y anteriormente lo llevaron a Perón De ahí sale la sigla del petróleo, YPF Mirá Yrigoyen, Perón, Frondizi Bueno, un dato carbón, eh Que tengo yo Yrigoyen se escribe Es un chiste muy malo Porque este Yrigoyen se escribe con I latina Con I latina, claro Bernardo de Yrigoyen era con I griega Un dato de color que tengo yo La Corte Suprema de la Nación En el año 30 O 31, no recuerdo bien en ese sentido Determinó mediante una acordada Que es un acto que ejerce la Corte Para nombrar gente Como un decreto Sí, pero es para cosas chiquitas Cosas administrativas Cosas que tienen que ver con Respecto a algunas cosas de maestranza Y demás Con una de estas ordenanzas Determinó que era popular Y legítimo el gobierno de Uriburo Así que bueno La justicia muy maleable siempre En nuestro país Al servicio de la gente Hoy tenemos la compañía De nuestro querido colega El señor Quique Corazón del León Que quepa Nuestro especialista en deportes Estamos con Mauricio Chini acá Qué responsabilidad Qué ordenado Qué gusto en realidad Qué gusto Para mí es un placer Para nosotros también La verdad que Estamos con ganas De hablar un poquito Del mundo del fútbol Y además también De alguna entrevista Que siempre De muy buen nivel Que nos acompaña En nuestra audición Del día de hoy Y como siempre Agazapado y esperando Para ilustrarnos Con su análisis De la política actual Y levantarnos el espí Sí Y otras cosas también Un golpe de realidad Un golpe de realidad El señor Roberto Manrique Bueno Ojalá que esa realidad No fuera como la que Tengo que describir Porque a mí no hace Ni una gracia Tirarme a la onda Siempre fui un tipo Optimista Y alentaba a la gente A la alegría ¿Por qué? Y porque si no Encima que la lucha Por la vida es durísima Uno le tira Mala onda a la gente Es como para que Disputen ¿Viste? Pero lo que pasa es que Lamentablemente Desde que este gobierno Subió No tengo nada Que decirle Para que se alegren Son todas malas Mala mía Dice Juampi Siempre Ya aprendí ya El lenguaje De los chicos Ahora Porque con Cristina Yo puteaba Algunas cosas Que no me gustaba De ella Que era media soberbia Y maltrataba A los compañeros Pero no nos endeudó En los 100 mil millones De dólares Que tenemos ahora De que pagar nosotros Digamos No era lo esperado Por un gobierno Peronista Pero no era un desastre Ahora esto es un desastre Directamente ¿No? Además Lo peor No es que sea un desastre Porque eso ya era esperable Los que tenemos Experiencia política Y cultural Sabemos que Los Macri Los Martínez Son toda la misma historia Hijos, nietos Y quizá Mis nietos de gorila Pero Esperamos que Como los tiempos cambian A lo mejor Con una intención De optimismo De parte del pueblo Que se yo Hubieran cambiado algo No Son peores Que los anteriores Y más alcahuetes Del poder Que nunca O sea Son realmente Delesnables El gobierno Sigue desarrollando Sus mentiras Ahora también Esta semana también Mentiras habituales Como que se reducirían A los ministerios Mentira Y burlándose De los opositores Que les creyeron Cambia el título Del cargo Pero mantienen La estructura Según el boletín Oficial del día de ayer En el artículo 8 Más precisamente Establece la figura Del secretario De gobierno En la nueva ley De ministerios Que es un cargo Inexistente Hasta ahora Y que estará debajo De los ministros Pero encima De los secretarios De estado O sea La banda más cercana En este escalón Que al haberlo desplazado Que estaban como ministros Pero Márquez se asegura De que Adí para abajo Toda la estructura Que había armado antes Sigue igual O sea Sigue todo igual O sea Sigue mintiendo Y sale por televisión Diciendo que le crean Es demasiado incongruente El equipo Queda así conformado Al arco Macri Para atajar los peneles En caso de empate Ministros De ministerios Del interior Oblas públicas Y vivienda Frigerio No sé que hace Frigerio En este gobierno Porque no es tan gorila Relaciones exteriores Y culto Jorge Fauri Defensa El radical Oscar Aguad No voy a tener Que ponerse Aguad Porque tampoco Es demasiado gorila Pero debe estar Diciendo Que termine pronto Hacienda El afamado Dujomne Gran cabezón Y muy flaquito De hombros Producción y trabajo Dante Sica Transporte Dietrich Justicia Y derechos humanos Germán Garabano Seguridad La famada Patricia Burlitz Salud Y desarrollo social La Style Y que es la que más Resulta favorecida Porque es como una promoción Para ella Este Porque le van a dar Más fondos Para que tape Los de pelote Y que calmen A las fieras Que van a salir Enojadas A robar A los supermercados Para poder comer Educación Cultura Ciencia Y tecnología Finoquiaro Bueno Finoquiaro Y Dujomne Se pueden dar la mano Uno peor que el otro Deben cenar Con dátiles Y almorzar Bananas Entre tanto Marcos Peña Sigue siendo El número uno Después de Macri A cargo de Supervisar Atiendan bien El diseño Y ejecución De políticas Relativas Al empleo Al empleo Público O sea Lo mandan De frente Manteca A pelear Con los gremios El presidente Se guarda Para sí mismo Un poco Para divertirse La Secretaría De turismo De turismo Y ambiente Y también De desarrollo Sustentable Esta palabra Sustentable Pero La culpa La culpa No la tiene El chancho Sino El que le da De comer Y este es el papel De la temerosa Oposición Que mira el árbol Y no el bosque Negociando las miguitas Que le deja el fondo monetario Y su empleado El virrey Macri Y su gran escudero Peña En el campo popular Desgraciadamente Tengo que dar Una mala noticia Que ya se publicó Esta mañana En otros medios Se trata De la renuncia A futuro Del mejor hombre De la oposición Y de conducta Política Intensable En toda su vida El gobernador Berna Ha quejado Por un cáncer Avanzado Y que no podrá Acceder A responsabilidades Futuras Es lamentable Porque era el hombre Fuerte del peronismo Que con su conducta Podía imantar Y llevar adelante Una conducción Como vemos Satanás Está como siempre Ofreciendo a los malos Sus declaraciones Claras y concretas Que las transcribo Para que sean tomadas Por todos los peronistas Ya que ejemplos De conductas claras Digamos Ahí faltan Porque En un gran movimiento Popular de Latinoamérica El peronismo Está Rengo De figuras Intachables Dijo Berna Que Que sea elegido De internas El candidato A conducir El peronismo Al futuro Y sería inteligente Que sea uno solo Elegido Es su deseo Y que las internas Sean de propuestas Y no de agresiones Yo no voy a trabajar Dijo Berna Para el candidato De una interna Voy a trabajar Para el que sea Candidato del partido O sea La unidad Por encima De las simpatías En la pampa De larga conducción De buenos dirigentes Peronistas Compiten los hombres De Marín Que es el presidente Del PJ Pampeano Y los hombres Que acompañan A Berna En el gobierno Omitiré Los nombres De ambos Porque lo importante Es que la pampa Seguirá gobernada Por el campo Popular No macrista Marín También hizo Buenas gestiones Muy poca condición Muy poco Criticado Y Berna Toda la vida En la pampa Fue el hombre Más fuerte Mientras los trabajadores Organizados Velan sus armas En la víspera De un paro nacional Entre el 22 Y el 25 De septiembre También se discute Duramente Qué línea de acción Se debe implementar Ya que el diálogo De gobernadores Y el gobierno Difícilmente Salga a favor De los pueblos Del interior Porque sus gobernantes Peronistas o no Cuidan primero Su presupuesto De hoy Y mañana Y no toman en cuenta El inmediatamente Posterior Que es del 2019 Porque Yo creo que Por un lado Les es claro Que lo que firman hoy Se podrá aplicar O no Según la suerte Que tenga el gobierno En su gestión Entre nosotros Si duran Hasta el 2019 Los senadores Y diputados De la oposición Ahora tienen la palabra Igual que los compañeros De la clase trabajadora Organizada CGT Que han tenido Ya suficiente paciencia Para seguir recibiendo Mentiras Y postergaciones Y que tendrán Que tomar decisiones Más duras Ya que el gobierno Consolidó su línea De trabajo O sea Sigue lo mismo Con la misma gente Con distintos nombres Estructuras La similar Y el destino Financiero Y económico Del país Va a seguir Actuando En función De sus compromisos Contraídos Con el Fondo Monetario Y seguirá Ambriendo A las familias Argentinas Si los muchachos Gremialistas Y los políticos Que se crean Buenos Peronistas No se ponen Los pantalones Largos Esto es Información Del 6 de septiembre 2018 O sea que No ha cambiado Demasiado De lo que veníamos Hablando Los rodillas Bueno Manrique Está muy claro Me parece un análisis Acertado A mi lo que Me está llamando Un poco la atención Es la cobertura Que está teniendo La negociación De Duhom En Estados Unidos Como Si fuera una especie De medallista Olímpico Que tiene que correr La carrera A los 100 Después a los 400 Después a los 800 Después la aposta Tiene que boxear Hacer taekwondo Y tiene que informarle A la prensa Él solito Todo Me parece Me parece Que es un poco Como Caricaturesca La imagen En este momento De Duhom No sé Qué opinan ustedes Si Lo que pasa Es que Juan Te puedo aclarar Moyano Que puede tener Mil defectos Pero que tiene Unos cojones Como esta mesa Le dijo Este muchacho Por más acribles No sabe dónde está Está desesperado Tira tiro Para todos lados Pero no pega una Y entonces Para él Que fue una fiesta Que 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 el presidente Norteamericano Le diera 15 minutos De audiencia telefónica Este Les es Este Fundamental Que Que Duhom Traiga algo de plata Porque como no tiene Un plan de ejecución Que pueda demostrar Que es bueno Si no trae la guita Duhom Va a tener que seguir Este Convirtiendo La banca central En un Este Depósito Permanente De dólares Para después Pagar En pesos Y seguir De la debacle Que tenemos Para eso Le tiene que dar Los dólares El fondo monetario Si el fondo No se los da Vamos al default Bueno Yo preferí Ir al default Tranquilo Y que seamos Que renuncie Este muchacho Y claro Barajamos Y vamos de nuevo Y volvemos A las cuasimonedas Si Volvemos a las cuasimonedas Yo no quiero Que renuncie nadie Viene el patacón Vuelve el austral Yo no quiero Que renuncie nadie Yo quiero Que la gente Eligió Que llegue Hasta el final De su mandato Que termine el mandato Democráticamente Y que si este Modelo No sirve Como se está Demostrando Se proponga Un nuevo modelo De país El próximo gobierno Pero si no Nos acostumbramos A que cuando algo No funciona La democracia Indica que tiene que terminar Tiene que terminar Pues sabés que pasa No es un problema De la gente Es un problema De los dirigentes No, no Obviamente Si capaz que la gente Quiere que termine Y ellos no pueden Es que es el propio presidente Que está encerrado En su laberinto Pero además No se informan De lo que sucede En el país Viven encerrados En su cajita De bombones Que es la Casa Rosada La Quinta de Olivos Y la otra Quinta Y Caputo en Brasil Caputo en Brasil De vacaciones Entonces vos te encontrás Que las últimas encuestas Te dicen Que hicieron con la gente Si, si Que la intención De voto Que tiene Macri El 59% Dice que no lo vuelve a votar A Cristina El 60% Dice que no la vuelve a votar Ah bueno Entonces Lindo balotar Y todos los candidatos Que fueron preguntando No hay ninguno Que pase Que pase los 30 puntos No llegan a los 30 puntos Juan Pablo Yo para un poco Asesorar un poco Sobre lo que vos dijiste recién Que duren Y que los cambien Cuando voten de nuevo Te explico algo Que discutí una vez Con Julio Bárbaro En otro sindicato Que Julio decía Que tenemos que cambiar El sistema Ultrapresidencialista Por un parlamentarismo Con un primer ministro Cosa de cuando hace cagada Renuncia Cambias al primer ministro Como hacen los tanos Claro Yo creo que sería mucho más sano Porque si no realmente Si le tenemos que dar Una patada en atrás A cada tipo Político argentino Que hace macana Y que vamos a tener Que hacer elecciones Cada 6 meses Y si nosotros Tuviéramos primer ministro Haríamos como Bernard Shaw Que decía Que a los políticos Hay que cambiarlos Asiduamente Igual que los pañales Y por la misma razón Y además ¿Sabés qué pasa? En 6 meses En 6 meses Renovalo A los aspirantes A sobornar Y coime el gobierno Entonces se vuelven locos Y ellos No nosotros A mí me volvió loco Este muchacho El jefe de gobierno La reta Cuando el otro día Explicaban un programa En televisión Yo tenía Estaba en la computadora Y tenía el televisorcito Chiquito Que tengo al lado Puesto en los noticias En los programas En política Y lo oí decir Muy cierto de cuerpo Que le preguntaron ¿Qué hacían Con la obra pública Con los mismos empresarios? Y dijo Y porque están haciendo La obra Y ya está adelantada Y no podemos parar Las obras Por echarlos Porque son ladrones ¿Cómo que no? Echalos y contrata a otro Y no le pagues Lo que hicieron hasta ahora Para que devuelvan Lo que se robaron ¿Cómo vas a seguir Con los mismos delincuentes Que los están juzgando Y vos seguís usándolos Para que hagan la obra pública? Ahí sin carpa Bueno capaz que la semana que viene Tenemos una entrevista Muy interesante Que va a traer Nuestra periodista judicial Mara Recio Relacionada con Justamente La ley del arrepentido Y una interna De un arrepentido Que Va a contar Qué significa Y cómo se articula La ley del arrepentido Así que Atentos Alto programa De la periodista judicial El próximo martes Bueno Manrique El arrepentido no existe Yo le pego Una puñalada A Mauri Y después digo Ay Estoy arrepentido Me arrepentí Me tengo que arrepentir Antes de hacer las cosas Totalmente Bueno Manrique Bueno hay arrepentimiento Bueno Un abrazo al guapo Diego Que se lleva todo por delante Yo ya soy más cauto Yo uso nada más Que una vereta 22 Que no deja marca Mirá Muy bien Y luego Y luego No tenés que saber tirar Genial Con la vereta 22 Si no sabés tirar No matás Dale Fundamentalmente Manezco la izquierda Y con la vereta Muchachos Muchachos Alusión a eso Delito Así que les explico Después no sé qué Si nos cortan el aire Un abrazo grande No Puro ruido nomás Un abrazo grande Sí Con una 22 Hace ruido Hace mucho ruido Bueno Quique Welcome back Así es Aquí estamos nuevamente Para hablar de De lo que se supone Que nosotros sabemos No es muy seguro Pero bueno Tratamos de saber Con una AFA Que otra vez Nos sigue sorprendiendo Porque es el mito Del eterno retorno La AFA El eterno retoño Claro En este caso Pero toman decisiones Importantes Claro Sacaron la camiseta 10 Para que no la use Ninguno De la selección Exacto Y la banda De presidente De capitán De capitán De Messi Tampoco Ponen una banda Diferente Exacto No vas a hacer Cosa que No hay temas Más urgentes Que se ofenda Que se enoje Yo hablaba del mito Del eterno retorno Porque parece que Al presidente De la AFA Le gustaría que vuelva Gerardo Martino No por favor A ser el técnico De la selección Y a mí De esto lo hablamos Esta mañana con Diego A mí no me disgustaría Martino No 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 Pero en el caso Nuestro que lo hablamos Fuera de micrófono Nos da la sensación De que esto Tiene que ver Con parte de la deuda Que se tiene Con Martino Le deben 8 meses Que nunca le han pagado Que nunca le han pagado Entonces Hay la convicción O sea no solo a él A Peckerman Le siguen debiendo A todos los técnicos Le deben a todos Al único Le pagaron Fasan Paoli Exacto Que le pagaron El 10% Que le habían prometido De los 20 millones De dólares Bueno pero con esta Disparada del dólar Encima Lo jodieron también Porque no le dieron 2 millones Le dieron 1 millón 800 Le sacaron 200 ¿Dónde habrán ido A para esos 200? Y deben estar llorando Por los 18 Que se perdieron Que no se pudieron llevar Bueno Y el tema es Realmente hay una convicción Por hacer un proyecto Serio con Martino O se está tratando De alguna manera De pagarle lo que se le debe Porque si no Estamos en la misma historia O sea se fue San Paoli Que nunca debió Ser técnico de la selección Y estamos trayendo Alguien que ya estuvo Al que se le debe dinero Pero que aparentemente No está No hay una convicción De establecer Un proyecto Con ese técnico Acá hay una cosa clara Peckerman quedó Afuera de Colombia Y yo creo que Hoy por hoy Es el único Que reúne Todas las características Las condiciones Las condiciones Como para hacerse cargo De la selección ¿Por qué? Lo explico Él sí tiene un proyecto Lo estableció En el 94 Fue el momento Fue el momento donde Argentina dominaba En lo que tiene que ver Con los juveniles Fue varias veces Campeón del mundo Primero con Peckerman Después con Tocali Había Y además Muchos de esos jugadores Después Integraron Selecciones mayores Con el agregado Además Que el juvenil Está Placente Está Imar Está el propio Caloni Que fue jugador Samuel Samuel Está Cambiazo Que él Lo tenía en el cuerpo técnico Cuchu Camiazo Cuchu Camiazo Estaba en el cuerpo técnico De él de Colombia Con lo cual Estamos hablando De una línea Con un equipo serio Exacto Y que además Conoce las inferiores Correcto En Argentina Que además Puede agregar A otros Entrenadores Tocar y Tanza Lorenzo Claro Yo cito a Fernando Verón Que ha hecho Muy buen trabajo En Independiente Muy buen trabajo En Independiente Después que Ola No use a los jugadores O se los rechace Porque hay otras cosas Extrañas ahí Ese es otro tema Otro tema El tema es que Fernando Verón Ha hecho un excelente Trabajo en Inferiores Y sería una buena Una muy buena posibilidad De tenerlo en cuenta Para que bueno Que pueda Tener la chance De integrar Ese cuerpo técnico Esa estructura Que uno pretende Que tenga La selección argentina Para tener Bien Correcto Decía que Esa Esa Estructura Esa estructura Se pueda Revisar Se puede llevar a cabo Con un plan Con un Plan y nombres Claro A mí me encantaría Que viniera Peckerman Pero no No va a ser Porque cuando Peckerman venga Y hable con ellos Y les ponga condiciones Y les digo Pero acá el que manda Soy yo Y ustedes se callan la boca No lo van a contratar No no Porque es lo que le pasó Ahora en Colombia No No le cumplieron Y le pegó el portazo Y pegó el portazo Exactamente Pegó el portazo Lo cual Está Está muy bien Porque cuando A uno no lo respetan Como profesional Tiene que Y además Peckerman Ya había cumplido Su contrato Bueno Esta es la situación Que vive hoy por hoy El fútbol argentino De un caos total Con una Superliga Cada vez Con espectáculos Más pobres Con entradas carísimas Que solo apuntan 400 La popular Y de ahí para abajo Tenés 350 En el Nacional B Y llegamos al 350 A la primera D Que es una categoría Amateur A tener que pagar 170 pesos Para ver un partido Muchachos Donde jugamos Nosotros cuatro Exacto Exacto Con todo el respeto Son muchachos Yo soy amante Del ascenso Lo cubro Desde que me inicié Como periodista Me encanta Pero no es serio Que valga Una entrada Para un partido A la de 170 pesos Está matando al público Pero además No se les cae Una idea A los dirigentes Yo tengo una cancha Como la de River ¿Cuántas localidades Tiene? 80.000 70.000 No ha bajado Pero bueno Vamos a Ponele que esté Entre 70.000 Esté Rondando 60 Pongamos de 60 Ponele Cobra más barato Y llena la cancha Por supuesto Pero siempre es así Y gana más plata Es como la producción Si yo quiero ganar mucho Vendo mucho pan Están vendiendo barato Y no vendo poquito A 90 pesos Pero es así Pero es así En todos los aspectos Diego Cuando vos tenés Una crisis De este tipo Lo que tenés que usar Es la inteligencia Y la inteligencia Te indica Que bajando El costo De las entradas Vas a tener Mucho más gente Pero que pasa Es lo que yo interpreto Este aumento De las entradas Tiene que ver Con el negocio De la televisión Y los dirigentes Son presos O están presos De su propia Inoperancia Porque esos fueron Los que le dijeron A la AFA Tomen Negocien ustedes Los de derechos De televisión Nosotros esperamos Que nos den Y nunca van a tener Lo que se merecen Porque los dueños De los derechos De televisión Son los clubes No la AFA Entonces los clubes Tienen que negociar Per se Pero que pasa Como no podés Satisfacer a todos No tenés un canal Para cada equipo Entonces lo que hace La AFA Es negociar De manera leonina Un contrato Que no se sabe Bien cuándo va a terminar Y que es renovable Todo el tiempo Hasta cuando se le cante A la empresa Que lo compra Ahora Ustedes saben Cuánto ofreció Para la Supercopa Esta argentina Que quieren hacer El año que viene ¿Cuánto ofreció La televisión? ¿Cuándo? 40 millones de pesos Es una vergüenza Es un insulto A la historia Del fútbol argentino Pero esto tiene que ver Es más Yo les digo Hicieron esa oferta Hicieron esa oferta Realmente Porque lo que en realidad Querían Era que le den los derechos Como una compensación Por lo que ellos compran Los derechos De la Superliga Y entonces Dame esto gratis Entonces ¿Se puede creer? Es insólito Lo que pasa En el fútbol argentino Es absolutamente insólito Que se esté ofreciendo Porque los equipos Presenten Es un millón de dólares Formaciones competitivas Canchas en buen estado Estadios Que sepan albergar A la gente Como corresponde Con baños Como corresponde Todo Ofrecen 40 millones de pesos ¿Cómo yo voy a hacer ¿Cómo voy a hacer Para poder armar Un equipo competitivo Y poder Toda la estructura Del fútbol Lo que implica Un partido de fútbol Cuando me ofrecen eso ¿Qué reparto Para los clubes Que van a jugar La Supercopa Argentina? ¿Cuánto? Moneditas Monedas Entonces esto Lo que tienen que entender De una buena vez Los dirigentes Del fútbol argentino Ponerse los pantalones largos Y asumir Que ellos Tienen la sartén Poner mango Ellos son los dueños Del espectáculo Y son ellos Los que tienen que fijar La regla No sacarse el problema De encima Tirarlo Y decirle a la empresa De televisión Tomen Le damos por lo que nos den No nos importa Eso sí Después tenemos que pagar Contratos que ahora Se han dolarizado Y yo no sé Cómo van a ser Para pagar los clubes Por eso el mejor técnico Es el Pampa Ayayo Que no compró Un solo jugador Y no hay nadie Que cobre Todo libre Pero vos sabés Yo voy a explicar Ese tema Lo trajiste bien De la cuenta Déjame que te explique Lo de la televisión Esto empezó Cuando Grondona Se asoció Con el negro Águila Tal cual Porque Grondona Nunca quería Que se transmitieran Para convencerlo De transmitir Una Copa Libertadores La final Que tenía vendida Todas las entradas Tuve que ir a rogarle Para transmitirlo Por Canal 13 A partir de ahí Abrió los ojos Que era negocio La televisión Porque hubo un contrato Trucho Entre el capo De Deporte De Canal 13 Y él Yo puse la cara Y ellos arreglaron En otra anguita El contrato Era diferente Y así lo rajaron Después al Director de Deporte Vos sabés Del Canal Y ahí empezó El curro de la APA Con los partidos De fútbol Hasta antes De ese momento Cada club Arreglaba Si quería transmitir O no quería transmitir Y de hecho Con los canales Que le hacían las ofertas Pero vos sabés A qué hora Empezó ese partido Por ese tema Que vos señalás Porque Grondona No autorizaba La televisación Hasta que no esté La última entrada vendida 22 y 30 22 y 30 Empezó esa final No me olvido más Y era porque justamente No se terminaba De cerrar Ese año Canal 13 Al que Con justicia El gobierno De Raúl Alfonsín Hizo Una cosa muy justa Que fue devolverle El trabajo A Ricardo Aria Que había sido echado En la época De la dictadura No te voy a explicar A vos Quién era Ricardo Aria Digo Fue uno de los mejores Periodistas Que tuvo El país Un enorme Relator de boxeo Y un gran Relator de fútbol Que había sido echado Por ser peronista En el año 76 Y que el campo De deporte de San Lorenzo Lleva a su nombre Correcto Bueno ese año El gobierno Raúl Alfonsín Le devolvió El trabajo A Ricardo Aria Y Canal 13 Estaba transmitiendo Esa Copa Libertadores Y esa Copa Libertadores No se iba a televisar No se televisó El partido de ida En Porto Alegre Que jugaron Grime Independiente Y no se iba a televisar La vuelta Hasta que Hasta último momento Cuando se vio La última entrada Se pudo realizar La transmisión De ese partido Mirá vos Bueno Vamos a un pequeño corte Y después tenemos Una entrevista Muy interesante Que trajo el señor Kiekepa Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Qué problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Si sos jubilado O pensionado Recordá completar El trámite De la reparación histórica Antes del 31 de agosto Es muy sencillo Ingresá en anses.gov.ar Y seguí los pasos Si necesitas ayuda Acercate a una oficina De ANSES O llámanos al 130 ANSES Presidencia de la Nación Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Official Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte De la asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Cabotaje Llámanos al 4342 9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Antes de ir a la invitación De nuestra jornada Y nuestra entrevista Del día de hoy Te quedas una sola pregunta Quique Si Que opinas De los Pecker Boys Conduciendo la selección No A mi me parece A mi me parece Muy coherente Sería muy coherente En un momento Del fútbol argentino Que está tan 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 vapuleado Por lo que vimos En el mundial Por la desorganización Que es casi Casi una marca Es un sello Del argentino Pero en el fútbol Es mucho más Y cuando vos querés Tener éxito En alguna empresa Necesitas de la organización Es imprescindible Por ahí me puede necesitar El caso de Alemania Que no le fue bien Te puede pasar Te puede pasar Porque Ese plantel Y el técnico Tuvo algunos problemas Con los jugadores Siempre pasa Cuando no hay armonía Entre los jugadores Y más cuando son jugadores Que han disputado Muchas copas internacionales Tienen mucho prestigio Llega el momento Del tema de los celos Bueno Pero En definitiva Si nosotros analizamos Toda la historia Los pergaminos Que tiene el fútbol alemán Nos vamos a dar cuenta Que salvo en este mundial El resto siempre Estuvo peleando En las instancias finales Esto Se llama Organización Nosotros tenemos Un entrenador Que puede ser entrenador O puede ser manager No hay ningún problema Él puede estar por encima De todo Como Lo fue cuando volvió Bielsa A la selección Antes de que él tome el equipo Bielsa Era el técnico Después le faltaron fuerzas A Bielsa Se fue Y Pekerman Agarró el equipo Antes del mundial 2006 Bueno Hoy tranquilamente Pekerman puede ejercer Ese rol De Coordinador De Manager Y tener Y tener a su grupo De gente Esa gente Que él formó Esa gente Que él formó Del 94 en adelante Con Tocali Con toda la gente Placete Aymar Y que son leales Claro Y que son leales Y que conocen Y que entienden La forma de pensar De Pekerman Sería una locura Que venga Riquelme También por ejemplo No Para nada Sabes que lindo Riquelme Enseñándole a los Centrocampistas De la AFA Como patear un centro Por favor Por favor Como pensar Por favor A pensar Tenemos entrenadores De arquero Porque no podemos Tener entrenadores De Delantero Claro Que aprendan A patear un tiro libre Y yo creo que Esos tipos Dirían A ver Riquelme Plata Están todos hechos Yo creo que Ahí pasa por otro lado Yo creo que Es la gloria A ver Y además también La formación Porque yo creo que Un pibe Un volante Por ejemplo Una cacíbar ¿No? Viene un día Y te dice Riquelme Mirá Vos cuando estás de espalda Tenés que tomarte Un segundo Para darte vuelta Y el pibe Eso se lo va a quedar Por más que Ahí juegue en el Stuggar No es ningún pibe Por más que tenga 21 años Ya es un jugador formado Está en el exterior Pero Riquelme Te está enseñando Una vez por mes Una vez cada dos meses Tenés dos, tres clases Con Riquelme Eso es único Sí, sí, sí Y antes de tirar el centro Cosa que nos sucede Levantá la cabeza Y mirá Donde lo vas a dar Sacate el balde Sacate las anteojeras Pero además Diego Salvo Ricardo Centurión ¿Cuántos jugadores Vos ves hoy En el fútbol argentino Que han veteado? Ninguno Yo tengo uno solo Belucci Son todos velocistas Yo tengo uno Belucci Belucci está lesionado Desgraciadamente está lesionado Porque Belucci Puede ser ese conductor Que está buscando La selección argentina Desde hace mucho tiempo Es el jugador Que más Es un jugador europeo Es un jugador que a mí me encanta De toda la vida Porque lo vi jugar bien De Newell's Lo vi jugar bien En River Lo vi jugar bien En Europa No han tenido la trascendencia Porque no tiene carisma Belucci Pero es un jugador Completísimo Es un jugador Con todo el estilo europeo Si no luce Si no luce Pero sabe lo que hace Sabe lo que hace Es un jugador Que te rinde Dentro de la cancha Un jugador De 7 puntos 6 puntos Todos los partidos Desgraciadamente Hoy Está pasando por un mal momento Está lesionado Desde el mes de abril No se termina De recuperar Eso lo siente San Lorenzo Y lo siente el fútbol argentino Y respecto de San Lorenzo Quería decir Que es muy injusto Lo que está pasando Con el Pampa Viallo Porque El Pampa Viallo Como bien decías vos Le hace ahorrar Mucho dinero A San Lorenzo No solo porque Pone muchos jugadores De las inferiores Que él conoce Sino porque además No está en ¿Puedo decir joda? En el curro Se puede Bueno En el curro Como dicen los españoles No está en el curro ese De los intermediarios Dirigentes De traer jugadores Por millones de pesos Para morder un poquito ¿No? Entonces ¿Qué pasa? No precisamente un poquito No un poquito mucho ¿Qué pasa con eso? Se le manda a pegar A Viallo Y esto Hace que no pueda tener Un Un Trabajo Como corresponde En San Lorenzo Bueno Pero habíamos prometido Una entrevista Cambio Vamos al mundo De los árbitros Exactamente Nosotros nos preocupa mucho El tema de los árbitros Pero además Esto es muy particular Porque esta No es un árbitro Masculino Sino es un árbitro Femenino Es con maquillaje Exactamente Así que le vamos a preguntar Le vamos a saludar A Sabrina Lois Que es actualmente Además es instructora De FIFA Que nos cuente La saludamos primero Diego Carbone Quien te habla Enrique Quepa Mauricio Chini Juan Pima Enrique Te saludamos a través De AMM220 Ecomedios Y Enredar 2018 Y contame por favor Que en este mundo machista Que es el fútbol ¿Cómo es que te decidiste A ser árbitro? ¿Qué tal? Buenas tardes Para todos Buenas tardes Bueno Bueno en realidad Yo quería ser periodista deportiva Y cuando iba a empezar a estudiar Estaban las primeras En los medios Entonces pensé que La mejor forma Era aprender las reglas Del deporte más practicado Digamos en Argentina Y más visto Así que decidí hacer el curso De arbitraje Solamente para conocer las reglas No Mi día no era ser árbitra Y bueno Con el correr de De las clases Se ve que mi profesor Vio en mí algo Que yo todavía no veía Y me obligó A salir como árbitro asistente En un partido Y bueno A partir de ahí Empecé Y un día faltó El árbitro central Y me dijeron Si lo dirigía yo Y empecé como árbitro también Así que bueno Una cosa desató la otra ¿Por qué después llegaste Bueno No avanzaste más En la carrera de árbitro Y por ahí Que supongo Que debe ser La ilusión De cualquiera Que se dedica a la actividad Como a cualquier otra actividad A llegar a lo más alto Por ejemplo A dirigir en el fútbol De primera división Y por qué ahora sos Instructora de FIFA Porque según momento En que tuve varias lesiones Nosotros Entrenamos en una pista De cemento Y La verdad que El arbitraje En las divisiones Más bajas En ese momento Por lo menos No podía ser Solamente El medio de trabajo De uno Así que bueno Yo soy contadora también Estudiaba Trabajaba Hacía todo junto Con lo cual Empecé a lesionarme Y Como ya había hecho El curso de instructora Y bueno Me veían también Pasta para esto En un momento Me dijeron Bueno ¿Qué vas a hacer? Me di como árbitra Como instructora Y yo creí Que en ese momento Que era la primera oportunidad Para una mujer En la dirección nacional De arbitraje Creí que era conveniente Que dé el paso Claro Sentaste precedente Digamos Sí Te hago una consulta Porque justamente Juan Pablo te saluda Muy buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Mira Sabrina Hay algo que a mí me interesa Traerlo a la charla Porque no es algo común El vulgo general El hincha argentino Normalmente Tiene una muy mala predisposición Hacer arbitraje local Pero desde la FIFA Se mira mucho El arbitraje argentino Como ejemplo ¿No? Sí Totalmente Vos podrás haber visto Que los árbitros argentinos El equipo argentino Fue desde el partido inaugural Hasta la final Sí Así que bueno Y no es la primera vez Que sucede Con Horacio Elizondo También había pasado En el 2016 Y nos pasa lo mismo También con Con las árbitras argentinas En los torneos También Ya sea de campo O de futsal También son muy bien vistas Mirá Sabrina Buenas tardes Mauricio Es mi nombre ¿Cómo estás Mauricio? Bien Todo tranquilo Entonces decís que En general Te pareció bien La actuación De los argentinos En el mundial Pero te pregunto De cara a Qatar 2022 ¿Puede llegar Alguna árbitra mujer? ¿O qué es lo que falta En FIFA Como para Empezar a desarrollar Esto? Yo lo veo Difícil No imposible Pero lo veo Bastante difícil La verdad Es que de a poco Las mujeres Están llegando En sus países A la máxima Categoría Y para poder estar En la máxima Categoría O sea En el torneo Más importante Masculino Que sería el mundial Sería Prácticamente Condición Que Estén Primero En la máxima Categoría De su país Así que Eso hace Que sal Sí 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 Hola 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 ¿Se cortó? Sabrina Se cortó el teléfono Ahí Ahí va Ahora Imposible en Qatar Tendría Que dirigir Con velo Y con una pollera Que le llegue Hasta el piso Exacto Es complicado Más bien Que no va a haber Para la performance Sería incómodo En Qatar Imposible Yo escuché Decir De parte de un colega Y amigo A quien respeto Muchísimo Y quiero mucho Como Oscar Blanco Siempre digo Que es el que más sabe Arbitraje en la Argentina Decir que Quien se perfila Como árbitro Para ese mundial Es Fernando Rapalini Y a mí Me provoca ruido Algún día Yo no sé Si lo comenté acá Pero voy a contar Mi experiencia Con Fernando Rapalini Y por qué digo yo Que mucho de la carrera Fernando Rapalini Tiene que ver Porque en alguna oportunidad Tuvo un gesto Muy descomedido En un partido Que yo estaba haciendo ¿Qué partido era? Era un partido El ascenso No importa cuál Y hace mucho tiempo atrás Tuvo un gesto Muy descomedido Con la platea Del club local Y nosotros teníamos En ese momento Yo estaba trabajando Para una radio Que además Grababa el partido Estaba el gesto grabado Si los dirigentes Del club Hubieran decidido Presentar eso Hoy Fernando Rapalini No sería No sería Pero bueno Son historias Que algún día Les contaré Porque se habían acordado De la mamá De la abuela No, no, no Sí, sí Vos viste lo que pasa Vos viste lo que pasa Con los árbitros Siempre se les recuerda ¿No? Pero bueno La tenemos de nuevo En línea A Sabrina Sobre cada horror Tenemos que hacer cargo Más allá Se van a dar cuenta Y van a entender Y reconocer Más los errores De los árbitros Es muy difícil En el fárrago Tiempo A explicar Lo que hizo Lo que no hizo Lo que pudo ver O lo que no pudo ver Porque El árbitro Sanciona lo que ve Y lo que no pudo ver Es imposible Que lo sancione Y lo del VAR Nos va a ayudar Yo creo que es una herramienta Súper importante Para el árbitro Pero Tampoco va a resolver El 100% De los problemas Ahí va el punto A la próxima pregunta Sabrina ¿Por qué crees Que todavía Hay mucha resistencia Del mundo del fútbol? A instalar la tecnología Yo creo que la resistencia Por ahí viene Más por la gente Más grande Que por los más jóvenes ¿No? Pero es un tema De la tecnología En general Y El fútbol Tiene algo pasional Que Es como que Queremos seguir Conservándolo Yo creo que La herramienta No va a dejar O no va a Hacernos perder Esa pasión No Se ha visto Y se ha comprobado El tema Uno de los temas Más conflictivos Digamos Con la llegada Albar Era el tiempo Que se iba a perder Nadie quería Que se pare Mucho el partido ¿No? Que se corte Y yo creo que eso Ya Con los estudios Que se hicieron Se comprobó Que es mínimo Un poco más De la mitad Y esto tiene que ver Con la actuación De los técnicos Que mandan A enfriar el partido Cuando están ganando Cuando tienen Una situación favorable Entonces mandan A enfriar el partido Esto no es responsabilidad Del árbitro Hubo un famoso caso En el año 83 De un partido La Can y Ferro Que el árbitro Del encuentro No recuerdo En este momento Quién era Expulsó a un jugador De Ferro Carrillo Porque entendía Que no quería jugar Eso fue muy famoso Ese fallo Y quedó Nunca más se hizo Pero muchas veces Son los entrenadores Los que frenan El ritmo del partido No el árbitro El árbitro inclusive Tiene lo que es La norma de ventaja Para poder agilizar El trámite del partido Bueno Esto no Muchas veces No ocurre Porque son los propios Entrenadores Los que mandan A enfriar A sus jugadores El partido Mirá Yo no tengo El número exacto acá Pero hace Un par de semanas Estuve en un curso De FIFA en Chile Que justamente Nos mostraban El tiempo Y fue menos El tiempo O sea Mayor el tiempo Efectivo de juego En este mundial Que en el mundial pasado Con VAR O sea Casi No hay diferencia Y se utilizó La tecnología Así que Eso ya se evidenció Que no es una pérdida De tiempo Y con respecto A lo que vos decías También Una de las cosas Que se están analizando Para Si bien las modificaciones O sea Las reglas de juego Se modifican Todos los años Y ya se Cada vez que termina Una edición Se empieza A investigar Los cambios Para la próxima Una de las cosas Que se está trabajando Es que el tiempo Efectivo de juego Sea mayor Reducir Los tiempos Perdidos Así que Justamente Eso es lo que Está trabajando El EFAB Que es el ente Que redacta Las reglas De juego Para que podamos Tener mayor Tiempo efectivo De juego Bueno No sé Si los chicos Sí A mí A mí me queda Una Que me interesaría Que me cuentes Un poco Aparte del VAR ¿Hay algún Otro análisis Tecnológico De cambio De reglamento Que se empiece A querer introducir Paulatinamente Desde la FIFA? Cambio Tecnológico En este momento No tengo nada En mente Cambios Por ejemplo Quizá Una de las cosas Que están analizando Es que el tiempo Los últimos Minutos de juego Quizá 15 10 minutos Últimos Sean cronometrados En vez de Con tiempo real Porque está Estudiado También Que es el momento En el que más Tiempo se pierde De juego Mira Sí Y después Por ejemplo Otras Otras medidas Por ejemplo Viste que en el saque De meta Para Digamos Para que el balón Este en juego Tiene que haber salido La pelota del área Sí Bueno Una posibilidad Es que permitan Que el balón Este en juego Al igual que Las Otras Tipos de Renudaciones Con el pie Con la pelota Que simplemente Se mueva Claramente Con lo cual Ahí Por ejemplo Un arquero Podría jugar Con el 2 Dentro del área Y salir jugando Por abajo Claro Ese me gusta Pero además Generaría la presión Del adversario Y podrías perder La pelota Dentro del área Y ya Sería muy complicado El único tema Es que Esto que Yo no sé Si se acuerdan Un partido Hace unos cuantos años De River En cancha de River River Vélez Que Teo Gutiérrez Termina haciendo un gol Que inicia El saque de meta La pelota sale Y él estaba dentro del área Bueno Esto que se permitió Que un jugador adversario Esté dentro del área de meta Cuando se O del área penal Mejor dicho Cuando se va a ejecutar Un saque de meta Si se hace esto De que se permita Que el arquero Pueda sacar Y jugar con un jugador Dentro del área No se permitiría Probablemente Que el delantero Esté dentro del área ¿Sí? Bueno Buenísimo O sea que El primer toque No se la podrían robar Ya cuando jugó Con el defensor Ahí sí podría Entrar un delantero Y sacársela Ahí ya podría Bueno Va a generar más dinámica La última Sabrina Y te dejamos Porque sabemos Que tenés que ir A dar clase Vos dijiste recién Que para Catar Muy difícil Un árbitro mujer Pero ¿Ves a corto plazo La posibilidad De un árbitro En primera división Árbitro mujer? ¿En Argentina? Sí Lo veo difícil Pronto Por el tema De los tiempos Y dónde están Ahora En qué posición Están las chicas Pero Yo confío Que sí Que llegue Que llegue alguna Ojalá que sí Ojalá que sí O varias Varias árbitras Ojalá que sí Bueno Sabrina Muchísimas gracias Por la nota Y la verdad Que es muy interesante Porque no todos los días Uno tiene una actualización Del reglamento Tan próxima Para más Alguien que está Empapada del tema Que fue árbitro Y que además Ahora instruye A las nuevas Cabanas de árbitro Así que Ha sido muy amable Sabrina Como siempre Te mandamos un abrazo Y bueno Seguramente Te consultaremos En un futuro Por algún otro tema Que tenga que ver Con el arbitraje Cómo no Un gusto Compartir con ustedes Estos minutos Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Bueno Vamos a finalizar El programa Con una mala noticia Con dos Para los amantes Del 36 Falleció en Júpiter Condado de Palm Beach Florida Hoy 6 de septiembre Fue un actor Y comediante Estadounidense Nominado al premio Oscar Sus papeles famosos Incluyen A Lewis Medlock En la película Deliberancia Donde hace el papel De Nats Stadford En The Longest Year La versión de 2005 También que Que conocida Como Golpe Bajo Película Con Adam Sandler Que después la hizo Adam Sandler En la segunda versión La primera la hizo él Y ahí él hace El del viejo El del entrenador Que está preso El que estuvo En el primer partido Que en el lado De Nats Stadford Lo hizo Excelente Es buenísimo Pero la mejor Es la que hizo Bart Ray Mucho más divertida Que la de Adam Sandler Después Ahí hacía De Paul Craig Craig El jugador de fútbol Que había vendido Un partido Después de esa película Hizo millones de trabajos Que son para recordar Navajo Joe Un Spaghetti Western De Sergio Corbucci Cien rifles Con Raquel Welch Y Fernando Lamas Lucky Lady Con Liza Minnelli Y Jane Hackman La pequeña casita En Texas Que la hizo Con Dolly Parton Que es un burdel Que está perdido En un monte Fuera de la ciudad Después hizo Una película De Peter Dorganovic Que se llamó Nickelodeon Los locos Del Cannonball Que era de una carrera Donde trabaja Sinatra Dean Martin También es una gran película Muy divertida comedia Drive En alta velocidad Se la conoció Acá en Argentina Que se estrenó En el 2001 Donde trabajó Con Silvester Stallone Y en el 2011 Hizo De él mismo En la tercera entrega De la popular saga De videojuegos Size Row En la que Hace del alcalde De la ciudad De Steelport Donde transcurre La trama del juego Otra gran película De él es Boogie Nights De Paul Thomas Anderson Que cuenta la historia De la industria porno En los 70 Sí, que hace el director Es excelente esa película Es excelente En el 2017 Protagonizó La última estrella De cine Del director Adán Rinfron Que fue Una antigua La historia De una antigua estrella De cine Que tiene que hacer Las paces Con el hecho De que ya está viejo Y que sus años De gloria Y de galán Quedaron atrás Reynold Estuvo casado En dos ocasiones La primera Con Judy Carn Entre el 63 Y el 65 Y la segunda Con Lonnie Anderson Del 88 Al 93 En el 88 El matrimonio Con Anderson Adoptaron un hijo Al que llamaron Kington Anderson Reynold Y fue Durante muchos años Pareja sentimental Que protagonizó Con ella Todas las películas Donde iba en el auto Con el Protegiendo al camión Que llevaba contrabando Siempre fue la estrella De las películas Él Sally Fields Muy buena Que fue la que hizo En televisión La novicia revés De la novicia voladora Exacto Debutó ahí Debutó ahí en televisión Y mantuvo una relación Sentimental Con Dolly Parton Con la cantante De música country De música country Que tiene Una delantera Más potente Que la que tenía Independiente Con el quinteto de hoy Bueno Y la otra mala noticia Es que mañana No estamos Porque hay fútbol En directo Nos acaban de avisar Así que le avisamos A la audiencia Que nos reencontramos El día lunes Quien juega mañana Boca con San Martín De Tucumán Por la Copa Argentina Y que la transmitimos Acá por Ecomedios Exacto En Formosa En Formosa Bueno Entonces mañana Tenemos Franco Para que los simpatizantes De los dos equipos Escuchen por Ecomedios Escuchen por Ecomedios Que transmitimos Los mejores partidos Por esta radio Nos vamos Nos vamos Nos vamos Será hasta mañana Hasta el lunes Hasta el lunes Mañana Los dejamos con el fútbol Volvemos el lunes Que tengan Un muy buen fin de semana Y que Dios los bendiga Y que por favor No nos desamparen Porque la verdad Hacemos agua Por todos lados Hasta el lunes Auspiciaron Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte De la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Vitale Minimum 2901 1902